Música Bueno, gracias primero a ustedes, a los medios de comunicación, que desde el primer momento nos han apoyado hasta este, en esta hora que estamos aquí frente al Palacio de Justicia. La audiencia fue aplazada para el próximo 22 de febrero. La causa, porque el garante de Maristán no estuvo presente, entonces los jueces valoraron aplazarla para el 22 de febrero. Nosotros como familia y el pueblo de San Francisco de Macorí, seguimos firmes como el primer momento hasta ser cumplidos los 20 años de Elena Maristán en la cárcel de Salcedo. Nosotros ni nos vencemos, ni nos vendemos, ni nos cansamos. Así deben entenderlo los jueces de San Francisco de Macorí, de la Corte de la Apelación, donde se iba a conocer esta audiencia. Que nosotros seguimos firmes. A 13 años de ese horrible asesinato de Juanino Vara Tavares, nosotros seguimos firmes y seguiremos hasta ver cumplir 20 años. Y que conste que con esos 20 años ella nos paga ese horrible asesinato. Pero como la justicia, eso fue lo que le sentenciaron a 20 años, nosotros seguimos firmes. Y esperamos el próximo 22 de febrero que ella siga cumpliendo sus 20 años tal y como fueron procedidos por los dueces de ese entonces. ¡Gracias!